La primera, ¿qué opinión tiene el proceso que están teniendo las juveniles y los millonarios? ¿Cómo ve este proceso a futuro? Y la segunda, ¿qué piensa del acompañamiento de la Echada en la Copa? Súper bueno todo. El acompañamiento muy bueno. Solamente le pido a todos los muchachos que van que tengamos la calma y el equilibrio, que no perdamos la emoción que sienten en los partidos. Pero bellísimo, muy bueno. Ese partido en el estadio Fortaleza en Cota fue muy estimulante para los jugadores, porque me parece que no solamente los motivan, sino que los sienten comprometidos. Yo creo que es buenísimo. Y lo otro se cobija desde arriba a abajo. A mí me encantó. Yo no había tenido en cuenta ese análisis que ustedes la vez pasada hicieron. de 12 jugadores de las divisiones menores en el equipo que jugó el miércoles, ¿no? Parece que ese es uno de los objetivos de este club. Y el otro, darle la oportunidad a ellos y que ellos puedan responder, como les dije. De ellos dependen si ese equipo sigue compitiendo en la Copa. Ya miraremos qué hacemos o qué definimos. Me encantaría que pudieran seguir respondiendo, responder por la Copa en este comienzo, que tiene de alguna manera algunas posibilidades y permiten utilizar esa nómina, ¿no? ¿Cuál es que el partido no va a estar para el partido con Santa Fe el jueves, no? En Venezuela juega, no sé si viernes o jueves y domingo. Y el lunes están libres ya. O sea que, por la reglamentación y por lo que he hablado con el profe Dudamel, yo creo que no hay problema. El Wilker viaja mañana, le colaboramos a la selección de Venezuela para que se juegue y estuviera dos días más antes del reglamento. Y, lógico, el lunes, la tarde, debe estar aquí descansando y tomando nuevamente el trabajo nuestro, ¿no? Yo creo que no hay ningún problema. Gracias. Invitarlos, que entre nosotros no podemos pelear, somos amigos, somos del mismo color, sentimos el mismo, esa misma pasión por la camiseta y no nos podemos poner a pelear, es lo que siempre a quienes me encuentro les digo. Somos hermanos, entre comillas, y entonces tenemos que favorecer el sentimiento y no la pelea. Yo invito a todas las barras a eso, ¿no? Me parece que es un deber nuestro atraerlos, que estén cerca del equipo y la camiseta como lo vienen haciendo, pero sin ninguna pelea, me parece que no es bueno para el mundo del fútbol y para el mundo de los aficionados de minarios que entremos en esa pequeña discusión. Profesor Pinto, buenas tardes. Estamos llegando al 50% de lo que es el torneo. ¿Qué evaluación es a ustedes sobre el comportamiento del equipo en lo táctico, en lo físico? Teniendo en cuenta que viene ahora la tanda de los rivales fuertes del campeonato, digamos, por lo menos de mayor tradición, ¿y cómo esperan también apuntar la segunda parte del fútbol? Muchas gracias. Pues en puntaje faltan dos puntos a lo que nos habíamos propuesto. Y en rendimiento físico me parece que ha ganado la forma, a pesar de que yo siento que con el transcurrir del trabajo y en lo táctico se tiene que ir mejorando. Queremos un equipo más regular, que no nos pase de algunos baches que hemos tenido con Nacional un rato, no sé con qué otro equipo, hacerlo más constante el trabajo que proponemos. Pero eso lo va dando el tiempo, la madurez, la compenetración de los jugadores con lo que estamos diseñando en el equipo, en la parte táctica, en la parte dinámica, y esos aspectos que son trascendentales en el fútbol, ¿no?, que marca. Yo pienso que esta vuelta tiene que ser mejor y hemos enfrentado equipos que, por ejemplo, Caldas es tradicional, Cali es tradicional, Envigado es un equipo que va a complicar muchas cosas porque tiene una generación buena, ¿no? Entonces, yo creo que hay de todo, ¿no? Hemos competido y la competencia tiene algunos experimentados y otros no experimentados, pero eso nos ha tocado a todos, que otros equipos también han jugado con uno o dos de los grandes y así. Vamos a esperar al final, nuestra intención es hacernos más regular y más constantes en lo que hacemos. Profesor Finto, dos preguntas muy cortas. La primera, la preocupación de los hinchas, si le pasaba algo a ovelar, pues era quien lo reemplazaba, pero pues vemos que de pronto puede haber de cambio ahí. La preocupación se acrecentó fue con la lesión de Juan David Pérez. Juan, ¿qué es el recambio natural el que mejor lo puede suplir mientras llega bien? Y la segunda, y la segunda pregunta es, perdón, la segunda pregunta era, no va a haber fecha este domingo por lo que está aplazada. ¿Usted considera que mejor el equipo llegue descansado o de repente puede poner alguna nómina mixta frente a los hinchas? Lo de ovelar y lo de todos los jugadores y Juan David tienen lógico gente que debe responder a las ausencias si se dan. No sé si mejor o no, pero indudablemente hay varios. Así como ovelar los tiene también, Juan David los tiene, entonces ya definiremos qué pasa. No hay mal que volviendo venga, el aplazamiento del partido con Santa Fe nos sirvió para recuperar a Duque mejor, a Macalister mejor, y por supuesto a Juan David. Entonces yo estoy absolutamente seguro de que Juan David muy seguramente va a estar para el partido con Pasto, es el primero, que es de mañana en ocho. Entonces todavía no me he puesto, pero a pensar en eso, indudablemente que los chicos que están jugando en la Copa Águila van a estar como los llamados a eso. Ahora metimos a Rengifo, está Huérfano, está Barreto, están todos ellos que de alguna manera tienen que suplir, como suplió o está supliendo Quillones a alguno de ellos, a Maca o a ellos. Ahora viene Maca, miraremos cómo cuadramos eso, pero esperemos que se llegue el momento de definir y ahí metiremos quién entra por Juan David si no llega a poder jugar. ¿Cómo se ha sentido? ¿Qué ha cambiado y qué le hacía falta de ese día a día de un grupo local? Sí, de selección. El día a día que hemos tenido en el club me encanta, porque puedo trabajar mejor y estoy diseñando mejor las cosas y programando todo lo que es una metodología de entrenamiento que va a ser más productiva y eficiente que esta misma con selecciones. Selecciones era muy poco el trabajo que se hacía táctico o una o dos. Aquí estamos haciendo mucho más con mayor tiempo de repetición y ampliando más los conceptos. Yo creo que favorece mucho, mucho, favorece mucho y yo siento que el grupo ha asimilado también eso bastante. No hemos llegado al tope, pero ha asimilado bastante. Entonces, selecciones, tres días, cuatro días y tres, cuatro entrenamientos. Con una desventaja que uno no sabe en qué forma llegan los que vienen de clubes, porque no todos los clubes trabajan igual. Y muchos de esos de selección que en selección son titulares y en los clubes no. Entonces, esa es una desventaja muy grande y muy marcada a nivel de selección. Se sufre, la verdad, con el momento de la selección tiene que tener mucha suerte que lleguen todos muy bien y compitiendo. Aquí como que los prepara uno muchísimo mejor. Espere, espere. Espere, espere. ¿De Colombia? ¿De Colombia? ¿Con dónde? No lo he entendido. ¿El mundial de clubes? ¿Se va a hacer que los mundiales se van a hacer el mundial de clubes? El mundial de clubes. Yo no sé, ¿no? Tendría que analizar muy bueno por los seis, pero había que ver el tiempo de competición. Nosotros los torneos todos de clubes, de selecciones y de todo lo hemos alargado. Y el año sigue el mismo. Los mismos 12 meses, los mismos 365 días y todo. Entonces, no sé a dónde se pueda meter todas esas cosas. No sé si reduzcan algo de la competición aquí local para darle tiempo a esos estudios que vayan, ¿no? Como estímulo y como representatividad muy bueno, ¿no? Pero hay que regularlas. Brasil llegó hace unos 10 años, 15 años a ese full de competencia hasta que entró los jugadores y el gobierno a reglamentar el volumen de partidos. Entonces, yo ahí no opino muy positivamente, ¿no? Si se da el espacio y se reducen otras competencias, bienvenidos, ¿no? Si no, pues, va a ser un desgaste muy bravo para los jugadores. ¿Qué es lo que más valora de su trabajo? Y la otra pregunta, ¿qué representa? ¿Qué representaría para mi organización en el Comisario? Manguerro y Palacio han venido evolucionando, ¿no? Compenetrándose con, especialmente con el sistema defensivo por su posición y combinando muchos conceptos de relevo, de manejo ofensivo, en fin. Hemos progresado, ¿no? y hubo partidos muy buenos de ellos. Me gustaría que ellos tuvieran esa constancia más, ciento por ciento, ¿no? Bellísimo para un club como Millonarios con su estadio propio, donde puede disponer mejor de las instalaciones, donde puede ganar más dinero y donde, pues, es uno de los elementos que da estatus a los grandes clubes del fútbol, tener una sede y un estadio propio como los tienen los diez de esos ocho equipos muy grandes del mundo. ¿Qué educador pudo haber considerado que no se den unidad o un grupo de la selección de los grandes porque como jane de Nacional Murio, de Cali, y luego no lo dieron el primer formato profesional. Hay que esperar el pensamiento del técnico, ¿no? Yo no sé si él tan rápidamente conoció a los que llamó, ¿no? Yo ya he tenido doce años de experiencia en eso y no es fácil. Vamos a ver, no sé si indicaron o orientaron o dirigieron, ¿no? Sorteo dirigido dicen que hay, ¿no? Entonces, no sé, yo ahí no opino, pero espero, no me atrevo a decirle a ningún jugador porque quiero que él tenga su independencia para que jamás nunca vayan a decir como yo también no lo acepté de que me estuvieran sugiriendo jugadores, jugadores, pero Millonarios, hoy, pueda haber uno o dos para la selección con la absoluta teoría. Bueno, gracias. Profe, una adicional, usted ha probado a Santiago Montoya, a Macalister y a Cristian Barruto, buscando, digamos, como el jugador de creación ideal, ¿qué busca? ¿Cuál es la característica que busca? porque los ha probado los tres, ¿cuál es el que realmente es el más inicialista, Montoya parece haber tomado la delantera que busca, o Macalister? Macalister estuvo ahí en un afán, en un momento rápido, pero no con una intención lógica y clara de ponerlo en esa posición, no. El puesto se lo tienen que pelear, lógico, Montoya y Marrugo, ¿no? Tienen que saber administrar el partido, saber dar la pausa con manejo, saber profundizar, ¿sí? Llegar al área, alimentar a los delanteros, que veamos que ese volante creativo alimenta constantemente a los delanteros. Y en eso estamos. Tengo que decirlo con franqueza que los dos han ido progresando de lo que yo quiero y meterse en esa dinámica de juego en que el 10 también aporte otras cosas. Por eso se acabaron los 10, porque los 10 no aportaban otras cosas, ¿sí? Y eran de muy fácil marcación. Hoy ellos han encontrado y estamos encontrando una buena dinámica, un buen aporte a esa parte ofensiva del equipo, ¿no? Faltan algunos detalles que hemos venido conversando con ellos y diseñándoles las cosas, ¿no? Y parece que ahí van a pelear ellos entre sí y yo miraré qué pasa con la pelea. Gracias, profe. Gracias. 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 Gracias.